Lunes 2 de febrero, son las 21.26, estamos en lo que es el Arroyo Sarandí, sobre la avenida Crisólogo Larralde, y está presente el concejal Benicio Gutiérrez. Cuando los vecinos nos avisaban que había movimiento de policía y de bomberos y una grúa, pensamos que por fin había algún tipo de decisión política de limpiar el arroyo, que la gente se enferma, está contaminado, pero nos encontramos con que esto se debe a una filmación. Como concejal, conociendo la zona y todos los problemas que hay, ¿qué impresión tenés desde el punto de vista político y desde el punto de vista social? La verdad que sorprendido, mal sorprendido, porque poco usaron los recursos municipales para una filmación, no sé de qué tipo, para qué empresa, a quién beneficiará esto, tanto grúas de bomberos como del municipio, con olor del municipio, tampoco del municipio. La verdad que es un poco triste, porque mismo me estaba comentando un vecino, que hace rato pidieron la grúa para arreglar un transformador acá en un cuadro del barrio de Cancillú, y nunca pudieron lograr ese objetivo. Sin embargo, para esta filmación, que vayas a ver en el beneficio de quién es, sí se utilizan todos los recursos del municipio, ¿no? Municipio, bomberos, policía. Justo en un día donde muchas páginas y medios locales están haciendo referencia a que recrudeció la inseguridad, decían que en Piñeiro en esta semana hubo 10 robos a viviendas, y todo esto parece un despropósito, ¿no? Pero bueno, una de las tantas acciones del municipio que siempre ha alejado de lo que la gente necesita, ¿no? Pero ya un poco nos tiene acostumbrados, lamentablemente, ojalá que las cosas cambien, pero me parece que los vecinos mismos se habían mucho aprendido, que vinieron incluso a ver de qué se trataba, pero bueno, es un poco la bronca de ver que todos los recursos que muchas veces se piden para la comunidad, no están y sí están para este tipo de pasajeros. Sí, ahí se ve otra, una camioneta municipal, de las que no sabemos qué es lo que vinieron a hacer, pero bueno, esto es como para que quede graficado lo que estuvo pasando acá. En tu experiencia, porque esto, todo lo que se está haciendo acá, obviamente que es pago, el municipio va a recibir algún tipo de compensación. Esto no está dentro del presupuesto que se vota, ni es muy transparente, ¿no? No, no, por supuesto, lo único, sabemos de la existencia de una ordenanza de todos aquellos que quieran realizar algún tipo de estimación, más que nada en la imagen, en la pieza de Avellaneda, hay un canon que tiene que pagar. Pero bueno, esto nunca... Pero esto no pone a disposición materiales, ni vehículos, ni personal, ¿no? No, no, solamente la imagen de los que pueden ser lugares históricos de Avellaneda, de ahí a poner recursos, y sobre todo recursos que sea, a dar eso para... Ahí vemos que el chofer de la camioneta municipal se da picos con el de la empresa esta de... La verdad es insólito. Todo esto lo pagamos los vecinos. Podríamos ir a preguntarle de qué dependencia es y qué es lo que estaban filmando, a ver qué nos contesta, ¿no? Una pregunta, ¿qué es lo que filmaron hoy? Porque los vecinos nos tienen muy bien claro. En una parte de una película. Ah, ¿y con el arroyo? Con el arroyo. ¿Con el arroyo? ¿Sobre la contaminación? El arroyo viene a la jugada del arroyo y se prende fuego. Ah. Entonces cuando ellos están investigando el arroyo... Sí, 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 por eso los bomberos. Claro, como que los bomberos vienen a apagar el incendio. Ah, buenísimo. El origen de la tristeza se va a llamar la película. El origen de la tristeza. Si buscás en YouTube está el tráiler ya de hace un año, está grabado. Ah, sí, lo voy a buscar. Buscá, yo voy a buscar. Gracias, ¿eh? No, acá hay un... No hay un... El origen de la tristeza. ¿El origen de qué? El origen de la tristeza se llama la película. Ah, sí, la...